Un lindo y hermoso ya martes 24 de septiembre y hoy aunque ya hablamos un poquito de ellas Pero hoy el centro son las mujeres, las mujeres en el lugar de la resurrección, en el sepulcro Vamos a ver qué tan interesante es esta historia y la importancia de la mujer dentro del evangelio, dentro del cristianismo Así es de que hoy una vez más, este 24 de septiembre están mis amigos y compañeros Nuestro Pastor Magallanes y nuestro amigo y compañero Raúl Reyes Bienvenido Pastor, una vez más Gracias Pastor por la linda bienvenida, yo creo que es un privilegio trabajar con usted, con el Pastor Magallanes Y gracias al Señor porque nos da el privilegio y la oportunidad de poder venir y ocupar estas lindas sillas Y gracias a nuestros hermanos que nos siguen a través de nuestro canal 44.8 Y por las diferentes plataformas que Dios ha provisto para llevar su palabra Que les seguimos invitando hermanos a que nos sigan acompañando Que no dejen de ver nuestro canal y corran la voz por ahí A nuestros, a los vecinos, a los padres de trabajo Que hay un canal y que es completamente gratis Cuando se predica la palabra del Señor Amén Pero qué les parece queridos pastores vamos a, vamos de rodillas queridos hermanos Vamos a orar Bendito Padre Santo, gracias Gracias por tu amor, por tu misericordia Gracias por tu perdón Señor Gracias Padre porque Nosotros estamos aquí sentados ahorita Señor Pero no es porque haya algo en nosotros porque tengamos algún mérito Porque no lo hay Señor y no tenemos ningún mérito Estamos sentados aquí Señor, mis hermanos y yo Gracias a tu amor, a tu misericordia y gracias a los méritos De tu hijo amado Cristo Jesús, bendito Padre mío Señor, ayúdanos a no olvidar Señor que Lo que tú hiciste por nosotros En la cruz de Calvario, bendito Padre Celeste Ayúdanos a entender Señor que Eres tú a quien debemos darle la honra, la gloria, la adoración y la alabanza Bendito Padre mío Pedimos y rogamos Señor que Nos acompañes hoy Señor en este día, en este estudio de la Escuela Sabática Señor Que nos des sabiduría para poder entender tu palabra y que nos des gracias Señor Que permites que nuestra lengua se suelte Señor que nos quede pegada Padre mío a la palabra de tu palabra Padre Celestial Míranos con tu Santo Espíritu para poder ser luz en la oscuridad de aquellos que no te conocen Permite que en nuestros labios Señor salgan palabras de vida para vida, bendito Dios Que nosotros Señor solamente seamos el medio y el instrumento Que tú eres Padre, pero que seas tú a través de tu palabra y a través de tu Santo Espíritu Hablando a nuestros corazones, bendito Dios Y dirigiendo hoy Señor este estudio Te lo pedimos, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús Amén Bueno queridos hermanos Ya vimos lo que dijo Marcos capítulo 16 del 1 al 8 verdad Que fue la lección de ayer Pero vimos también que miren lo que la lección dice Que las mujeres que habían estado al lado de la cruz Al lado de la cruz de Cristo esperaron Velando que transcurriesen las horas del sábado, el primer día de la semana Muy temprano se dirigieron a la tumba llevando consigo especias preciosas Para ungir el cuerpo del Salvador No pensaban acerca de su resurrección de los muertos El sol de esperanza se había puesto y había anochecido en sus corazones Mientras caminaban relataban las obras de la misericordia de Cristo Y sus palabras de consuelo Pero no recordaban sus palabras Os volveré Se habían olvidado Interesante que en estas palabras pastor Es que vemos como Después de que ellas Ya no alcanzaron a ungir En la muerte a su Señor Cuando son las primeras horas ya del primer día de la semana El domingo Cuando ellas vienen de su casa Vienen dialogando sobre otras cosas Hablando de otras cosas Menos De Recordarse Que había dicho Porque creo que el diálogo Más que nada Hubiera sido Oye María Pero ¿No te acuerdas Que el Señor dijo Que iba a resucitar al tercer día? ¿Y que acaso hoy no es el tercero? ¿No será que el Señor Ya está Levantado Esperándonos? Porque dice que era temprano Eran las primeras horas Así es de que Esos comentarios De la resurrección Ellos se olvidaron Vemos una vez más A través de ellas Que aún ellas No recordaron Ese momento Y aún Esas últimas palabras Os volveré A ver O sea En realidad Es como nosotros Hoy en día Que El Señor va a volver Va a venir Y que A la mera hora Se nos olvide Que nos había Prometido Que iba a regresar Un evento Único Único En este Aspecto Para con sus discípulos Y como ya vimos Ayer Antier Más bien Los enemigos Estuvieron preocupados Por el tercer día Porque Al pedir la guardia Ellos Estaban Seguros Que los discípulos Iban a ir A robar el cuerpo De su Señor Y que Nunca El Señor Iba a resucitar Aún El mismo Enemigo De Cristo Los ángeles Malos Que también Estaban allí Resguardando Y cuidando Cuando dieron El informe A su capitán Fue eso No pudimos Ya Hubo en realidad Dos partes Que estaban Esperando Este evento Menos Lo que Se les había dicho Claramente Lo que iba A suceder Algo sorprendente Algo Podemos decir Unusual Porque no se lo dijo Jesús una vez En varias ocasiones Les habló De su muerte Y de su resurrección Sin embargo Que hay En la mente De los hombres A veces De nosotros Para no Recordarnos De eventos Específicos Eventos Grandes Como Algunos A veces Les olvida Que es sábado Y que ya viene El sábado Y van Y hacen otras cosas Porque se les olvidó Que el día De la preparación El viernes Era Para iniciar El santo día Del Señor ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿A dónde estamos? ¿A dónde nos elevamos? ¿Por qué no Pensar En lo que realmente Nos ha aclarado La mente Y el corazón Para cumplir Con los deseos De nuestro Dios? Pastor Queridos hermanos Pastores ¿Y cuántos De nosotros Quizás nos hemos olvidado Que el Señor Viene De nuevo Así como Aquellas mujeres Se habían olvidado Que Cristo Jesús Ya ha dicho Que al tercer día Resucitaría Así es ¿Cuántos de nosotros Nos hemos olvidado Hoy día Que el Señor Prometió Que Él vendría pronto Y que vendría Por su pueblo Me día Recoger Lo que a Él Le pertenece ¿Cuántos de nosotros Aún Se nos ha olvidado Y cuántos Muchos de nosotros Pensamos En nuestro corazón Mi Señor Tarda Y no hemos Hecho preparativos No nos hemos Preparado No hemos orado Ni velado El Señor Dijo claramente Y exhortó En su palabra Dice Que oremos Y velemos Porque no sabemos Cuando viene el Señor La fecha La hora Nadie lo sabe Ni a unos ángeles Queridos hermanos Pero si tenemos Bastantes señales Y bastantes pruebas De que el Señor Viene Y viene pronto Viene pronto Así es que Tomando esto Que dice la escuela sabática Tomando el texto De Marcos Capítulo 16 Del 1 al 8 Debíamos pensar Y hacer preparativos Porque no sabemos A qué hora Va a venir el Señor Que no se nos olvide Que el viene Y quiere En ese día Que el venga Nos encuentre De ociosos Que nos encuentre Orando Y velando Y trabajando Para nuestro Maestro Amén Qué importancia Del suceso Que las mujeres Tienen Porque el título Dice Las mujeres En el sepulcro Pero no solamente En el sepulcro Porque fueron Las únicas Que habían quedado En la cruz Del calvario Todos los apóstoles Excepto Juan Había quedado Pero las mujeres Ahí estaban Qué valientes Ese suceso De valentía ¿Verdad? Y hay veces ¿Por qué? Porque ellos Querían seguir a Jesús Y hay veces Las luchas Las luchas Que ellas mismas Tienen Cuando Aceptan Al evangelio Cuando aceptan A Jesús Muchas veces Hay conflictos En sus propios hogares Con las familias ¿Verdad? ¿Por qué razón? Por su valentía De querer seguir Al Señor Jesucristo Pero ellas Tienen Un método Un medio La palabra De Dios Dice Creen en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú Y toda tu casa Ese es El enfoque Que ellos tienen De aceptar A Cristo Jesús En su corazón Y de ahí En adelante Los que viven En su casa Y me llama Mucho la atención Que fueron las primeras Que llegaron Al sepulcro Y conversaron Con el ángel El ángel Les preguntó ¿A quién buscáis? ¿Qué dije? Buscamos a mi maestro ¿Dónde lo han puesto? ¿Y qué le dije? Jesús no está aquí ¿Qué les dijo? ¿A qué? Ha resucitado Vean la tumba Entráis Y vean la tumba Que no está Así es que Se entristecieron ¿Por qué razón? Porque no sabían Qué había pasado Con su maestro Pero al salir La primera Que se le apareció Fue a María Magdalena ¿Y a qué venía María Magdalena Con las otras Marías? Exactamente Venían a ungir El cuerpo De nuestro Señor Jesucristo Pero ya María Lo había ungido En la cena En las bodas ¿Verdad? Que lo había ungido Con el perfume Con la cena Y ahora venía Nuevamente a ungirlo Pero ya no era necesario Ungirlo Porque el Señor Estaba ¿Qué? Ya resucitado Así es que ¿Qué le dijo el Señor? Es resucitado Y ella no lo conocía ¿Verdad? Cuando le habló No lo conocía ¿Qué le dijo? No me toques aún Porque no he subido A mi padre Pero luego le dio Una misión Le dijo Ve A decirle a mis apóstoles Guau Que tremendo ¿Verdad? Sin en cambio Los apóstoles Pues estaban allá Pero allí Pastor Disculpe que lo interrumpa Hay un mensaje Fuerte Cuando Jesús Le dice A María No me toques Porque no he subido A mi padre Claro Entonces Ese mensaje Digo fuerte Porque Hoy en día Hay muchos Que creen Que cuando Alguien muere Se va al cielo O se va Al infierno Pero alguna De dos partes Se va Pero Jesús Explica Y le habla A la mujer No me toques Porque No he subido Y aún ahí Queda la La pregunta Y la interrogativa ¿Y qué pasó Con la crucificada A su mano derecha? Que le dijo Hoy Estarás conmigo En el paraíso Y donde muchos Dicen A ver Allí Dicen Que Ese día Se iban a ir Al cielo Los dos Pero entonces ¿Fue mentira? ¿O qué pasó? Es Poder entender Lo que realmente La Biblia Habla Acerca De los muertos ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Si Jesús Dijo a la mujer No me toques Porque no subido A mi padre Quiere decir Que Jesús No subió Hasta que no Se le dio vida De nuevo En esta tierra Y así va a pasar Con nosotros Así va a suceder Con todo aquel Que está muriendo Aún en Cristo No sube Hasta que el Señor No lo llame Y mande a sus ángeles Para llevarlo Al cielo Pastor Muchos enseñan Esa enseñanza ¿Verdad? Pero también Otros enseñan Que dice Que Jesús Cuando estaba En el sepulcro Dice que bajó A los infiernos A predicarle A los muertos Entonces Que triste ¿Verdad? Porque la misma Biblia Nos dice Que los muertos Nada sabes Entonces ¿Cómo bajó A los infiernos A predicarles A qué O para qué Si nada saben Entonces Eso es triste Pero si hay oportunidad ¿Verdad? Para que todo aquel Que acepta A nuestro Señor Jesucristo Dice que El que creyere Y fuere bautizado Será que Salvo Entonces No será condenado Y de esa manera Tenemos la oportunidad De aceptar A nuestro Señor Jesucristo Y en su venida También poder Estar con Él Por eso Dice Tesalonicense No ignoréis Acerca de los que duermen Porque si creemos Que Jesús murió Y resucitó Así también Los muertos En Cristo Resucitarán nuevamente Y esa es la esperanza Esa es la esperanza Muchas familias Que mueren Un ser querido Pues lo primero Que dicen Ya está en la presencia De Dios Pero como Si no ha pasado El juicio Como si no No hizo cosas O obras buenas No creyó Ni en el Señor Como es que está En el cielo ¿Verdad? Bueno Mire Yo quiero Leer esto Y quiero que lo leamos Juntos En el libro De los hechos De los apóstoles Dice Estas palabras Cristo dio A la iglesia Un encargo Sagrado Y podemos Decir De los discípulos El encargo Era De que Él iba a resucitar Y que A la resurrección Se anunciara Su resurrección Cada miembro Debe ser un medio Por el cual Dios pueda Comunicar Al mundo Los tesoros De su gracia Cada miembro De la iglesia Todos Tenemos una obra Que Realizar Las Iniscrustables Riquezas De Cristo No hay Nada Vean esto No hay Nada Que el salvador Desee Tanto Como tener Agentes Que quieran Representar Al mundo Su espíritu Y su Carácter Esto Es precisamente El cristiano Lo que debe Demostrar El espíritu De Dios El espíritu De Cristo Y el carácter De Cristo Esto El mundo Está lleno De cristianos Nombre Cristiano Pero el espíritu De Cristo No aparece Como tampoco Su carácter De Cristo Y de estos Son Los que Cristo Necesita No hay Nada Que el mundo Necesite Tanto Como la Manifestación Del amor Del salvador Por medio De seres Humanos Como entonces Se representa Cristo En esta tierra A través De aquel Que dice Que Cristo Está En él Cuando Este cristiano Manifiesta El amor Y el carácter De Cristo Entonces Si Se puede decir Que es Un siervo De Dios Todo el cielo Está esperando A los hombres Y a las mujeres Por medio De los cuales Pueda Dios Revelar El poder Del cristianismo Esta es la verdad Pero La verdad Es que Hoy en día Yo no estoy Calificando Ni estoy Juzgando Quiero que se me Entienda La verdad La verdad Es que Tenemos Que pensar Y que Vernos A nosotros Mismos Si realmente Estamos Viviendo El cristianismo En nuestra vida Para presentárselos Aquellos Incrédulos Que no creen En Cristo Porque tú Y yo Quizás No lo estamos Presentando Como lo que En realidad Es Cristo Mira Esta otra Deseado De todas las gentes En estos segunditos Te lo leo María había sido Considerada Como una gran Pecadora Pero Cristo Conocía Las circunstancias Que había formado Su vida ¿Ves? Hoy en día Juzgamos Castigamos Condenamos A alguien Que roba Y No sabemos Por qué Lo robó Pero somos Tan prestos Y rápidos Para juzgar A una persona De esa índole Cuando no entendemos Ni sabemos Cuáles son Las circunstancias Que lo llevaron A hacer eso O a pedir dinero Él hubiera podido Extinguir Toda chispa De esperanza En su alma Pero no lo hizo Era él Quien la había Librado De la desesperación Y la ruina Siete veces Ella había oído La reprensión Que Cristo hiciera A los demonios Que dirigían Su corazón Y mente Había oído Su intenso Clamor Al padre En su favor Sabía Cuán ofensivo Es el pecado Para su Inmaculada Pureza Y con su poder Ella Había vencido Sí Porque se aferró De Cristo Y ahora Dijo En Cristo Lo puedo Todo María Aún no había oído Las buenas noticias Ella fue A Pedro Y a Juan Con triste Con el triste Mensaje Han llevado Al Señor Del sepulcro Y no sabemos Dónde Le han puesto Los discípulos Se apresuraron A ir a la tumba Y la encontraron Como había dicho María Vieron los lienzos Y el sudario Pero no hallaron A su Señor Sin embargo Había allí Un testimonio De que había Resucitado Los lienzos Mortorios No habían sido Arrojados Con negligencia A un lado Sino Cuidadosamente Doblados Cada uno En un lugar Adecuado Allí dijeron No A este No se lo robaron Porque si se lo hubieran robado Hubieran Aventado Todos los lienzos Para los lados Y esto está Bien dobladito Bien acomodado En su lugar Donde deben de estar Donde deben de ir El Señor En verdad Resucitó Hoy hermano Cuando hay evidencia En tu vida De que No es como tú pensabas Que es todo lo contrario Es mejor Que creas Las evidencias Que se te presentan Porque es Dios mismo Que puede presentarlas Que el Señor te bendiga Y el Señor te guarde Y el Señor te bendiga ¿Se debeatus? ¿Se debe? Se debe? ¿Se debe? ¿Se debe? ¿Se debe? Gracias.